Hola amigos, aquí en Alameda. ¿Qué tal? Estamos aquí, detrás de mí se encuentra lo que es el Palacio de Bellas Artes. Y de enfrente, vamos a darle a girar la pantalla. Hacia atrás está lo que es el Parque de la Alameda. ¿Por qué se llama Alameda? Bueno, no sé si alguna vez se hayan preguntado por qué o de dónde viene el nombre de la Alameda. Este nombre viene porque los árboles, los álamos, fueron los primeros árboles que se plantaron. Ya después, como tardaban mucho en crecer, pues ya pusieron lo que es sauces y fresnos. Entonces esto lo convierte en el paseo más antiguo de la ciudad. Y vamos a ver que esta Alameda se trazó en 1592 por orden del Virrey Velasco para que sirviera de ornato a la ciudad y recreación a los habitantes. Entonces, ahorita vamos a ver... Por acá vamos a pasar. Siempre aquí hay así como representaciones. como actos... Entonces, bueno, les comentaba que... Era como un paseo, pero antes de que fuera así como la conocemos, a uno y a otro extremos había dos así como amplias plazuelas. Dos amplias plazuelas. Y una de ellas, la del lado del este, acá por el lado donde está el Palacio de Bellas Artes, se llamaba San Isabel. Y la del otro lado, que da para allá, para lo que es el metro de Hidalgo, se llamaba San Diego. Allá de aquel lado fue el quemadero de la Inquisición. ¿Y en qué consistía este quemadero? Bueno, era una plazuela aterrosa rodeada de una barda. Había una barda como de metro y medio de altura. En el centro había unos postes y le llamaban bracero. Ahí ataban a los reos para los que eran condenados a ser quemados vivos. Y a todo lo que es alrededor había una acequia. ¿Qué es una acequia? Es como un canal. Como por ejemplo que vemos que hay en la calle de esos canales así. Que tienen como unas rejillas, como coladera. Bueno, algo así, pero era más amplia. Y sin coladera, o sea, sin protección. Y esas eran las acequias. Entonces todas las cenizas se lanzaban ahí. O a la ciénaga que había detrás del convento de San Diego. Que quedamos que es de aquel lado. De rumbo al metro Hidalgo. Entonces, si todavía retrocedemos un poco más en el tiempo. Antes de construir cualquier cosa. Todo esto, donde está la Alameda. Perdón, el Palacio de Bellas Artes y toda la Alameda. Estaba muy insalubre y no había pantanoso. ¿Por qué? Porque el Virrey Mendoza ordenó que no se construyera nada. ¿Por qué? Por si los españoles tenían que salir huyendo. Pues era su temor. Ya saben que siempre que hay alguien que invade. Y que está usurpando lugares y poderes. Pues tiene miedo. Entonces, no se construía nada. Por si tenían que... Por si eran obligados a salir huyendo. Pues no hubiera casas y nadie los pudiera apedrear. Así como en la noche... La famosa llamada del árbol de la noche triste. Que es triste, pero para ellos. Porque ellos son los que perdieron. Entonces, tenían ese temor. Y pues no, no se construyó nada. Entonces, esa es la historia de aquí de la Alameda. Ya después vamos a ver la historia del hemiciclo a Juárez. Pero, pues como vamos a estar viendo todos los temas de lo que es la Inquisición. Pues aquí también era parte de... Pues aquí estaba el gemadero y el bracero. Y ya pues vamos a ver después cómo, cómo este... Dónde se hacían los autos de fe y todo. Entonces, bueno, pues aquí es... Hasta aquí llega el video, amigos. Los dejo aquí, con esta vista. Con estas obras. Aquí vemos en el piso que están las manos pintadas, ¿sí? Que te llevan hacia adentro a la obra del artista Pedro Friedeberg. Que ya vimos, que ya se acuerdan que tenemos ese video. Y acá afuera está... Vamos acá. Aquí está la escultura, que es también una mano. Aquí está. Es como... Como que fuera una silla. Pero obviamente no te puedes sentar. No nos podemos sentar ahí. Y de ahí, pues, están todas las manos que guían a la línea 8. Que es en donde está el pasaje, donde está toda la obra, ¿no? Toda la obra del artista Pedro Friedeberg. Y bueno, pues, aquí vamos a entrar a esta entrada que, bueno, también fue donada por Francia. Que también, bueno, tenemos esta. Ese tema que también lo podemos ver luego, la historia del metro y toda la historia. Nada más que estoy tratando de enfocar, más o menos ahí se ven, ¿no? Y bueno, pues, en el piso, pues, todas las manos que llevan y que guían a la obra, ¿sí? Aquí se ven. Ahí están. Y hay otra y así. Entonces, bueno, mis amigos, muchas gracias. Pues, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.